Adivina qué tengo para ti. ¿Trae algo rico y divertido dentro? Caliente. ¿Es el almuerzo? ¡Guau! ¡Adivinaste! Encendé la diversión con uno de los ocho juguetes de la cajita feliz de elementos de Disney Pixar, solo en cines. Adivina qué tengo para ti. ¿Trae algo rico y divertido dentro? Caliente. ¿Es el almuerzo? ¡Guau! ¡Adivinaste! Encendé la diversión con uno de los ocho juguetes de la cajita feliz de elementos de Disney Pixar, solo en cines. Gracias.